En el medio, ¿no? Ya, ¿está grabando? Sí, ya estamos haciendo una marchada que viene y estamos haciendo la otra acá Vamos a echar a frente del XX Ajá, ese es del... para que no se tape... que te tape el corazón ¿Eso es que uno va a perder una rueda de agua y como hace vista? Ajá Ve como cocino a tu tío Hasta le raspas al carro para que suene Ahí está, ahí está Aira ¿Quiere bien este... ¿Bien mix? ¿Bien mixiado? Sí, lo dejamos un ratito para que suene Y le vamos a poner... Le vamos a poner el... Hasta el día... Ya se acabó... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No se la llevo hueva? Acá está... Oh, ahí está... Ahí está... Quiero enseñar qué es... ¿La receta de la familia? Sí... Tenemos este otro... Le echa el polvo... Ajá... La receta... 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 Se va... aquí esta un ahi esta me siento va todo el tiempo ahi 3 y ya despues que le vas a echar ya despues se le van a poner los tambores se le van a poner y va a llegar aqui y ya lo tienes preparado? si gracias